Pues estamos de nuevo en, en, bueno a través de Saber Sin Fin en Verdadera Ciencia, su programa que busca reunir a los buscadores de la verdad. Así es. Y que a veces es preferible continuar ahí y no hacer ningún esfuerzo para salir avante en esta lucha por la vida. En efecto estamos en Verdadera Ciencia en nuestra séptima emisión platicando sobre el carnaval y su origen. Agradecemos a Persia Ojeda, a Marco Antonio Palacios que nos escuchan y nos mandan saludos vía electrónica. Y bien, regresamos con el tema que nos ocupa. Y bien, hablamos de los orígenes del carnaval. Todavía nos hace falta puntualizar dos fuentes importantes de dónde nacen estas festividades como hoy las conocemos. Tenemos una muy importante y por eso se le llamaba paganismo, dentro del paganismo había estos rituales celtas y dentro de estos había una diosa que era la diosa carna. ¿Ya sabes diosa de qué era? No sé. Del tocino y de las habas. De definitiva. ¿Alguna relación con McDonald's? Sí. No, oye, pues imagínate, los celtas están presentes en una gran parte de la península ibérica y de... Hoy lo que conocemos como el Reino Unido, vaya, se extendieron de forma... Además, los tocinos y los jamones siguen siendo muy importantes. Exactamente. Bueno, ahí vemos ahí una diosa que es base de alimentación. Yo conozco muchos amigos y amigas que cuando les platiqué, no, es que fíjate que la diosa carna del tocino dice, ya es mi diosa. ¿Cómo lo alabo? ¿Cómo la alabo? Bueno, pues no la alabes. Es simplemente un... Infartándote comiendo tocino. Exactamente, ¿no? Después del segundo infarto, un saludo a Numa Pompilio, nuestro querido hermano, devoto, sumo sacerdote de la diosa carna, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya que cesen las devociones porque... Otro infarto ya nos aguantan. Sí, no se nos vaya a ir con todo y tenis. A lo mejor estábamos errados y todo era... La verdad era el tocino. Pero verdaderamente ya con una sonrisa en los labios. Si dentro de los últimos 35 minutos de nuestro programa hablábamos del origen del carnaval, vemos de nuevo la carne, que además, ¿qué es el tocino? Un encurtido, un embutido que ha sido salado, igual las habas se pueden secar y generar. Y lo estamos platicando, que al final del año, donde ya no tengo comida, ¿qué es lo que voy a recurrir? Voy a recurrir a mis conservas, voy a recurrir precisamente a las gramíneas, voy a recurrir a la carne seca, a los mismos embutidos que tienen estas características. Y no es de extrañarse que en este final de época, donde se consumían ya las reservas finales del ciclo pasado, antes de que comience la cosecha, la recolección del nuevo ciclo, se concluían todas estas reservas alimenticias y de ahí que se hacían grandes fiestas, ¿no? Y donde se va malinterpretando con el transcurso del tiempo y él, digo, no hay más iglesia satanista que la católica, ¿no? Porque es la que en lugar de divinizar, sataniza, ¿no? Al parecer su trabajo no es divinizar al hombre, sino satanizar sus actos. Entonces lo vemos que todo lo ha convertido en un gran todo está mal. Otro de los símbolos que nos acompañan dentro de la misma mitología que compone o que se conjuga en el carnaval es el dios Momo. El dios Momo se representa con la cara, la mitad tapada por una máscara. Aquí vemos de nuevo un paso, una interfaz. Es el clásico arlequín. Es el que tiene en la mano un cetrito con un arlequín de nuevo. Y ese cetrito es realmente una representación de Saturno, de la Saturnalia, de precisamente las fiestas de la cosecha, que era lo que daba paso a el nuevo tiempo donde se cultivaba y luego se cosechaba. Entonces el ciclo de la regeneración. Y este dios Momo, esta deidad, era el dios que incitaba a la lujuria, que daba rienda suelta a la alegría. Por eso representado como un arlequín. Como algo que está destinado únicamente para atraer felicidad. Vaya, como símbolo es muy interesante de analizar. The fool, el tonto, el goliardo, siempre está presente en todas las culturas. Y muy lejos de ser el que divierte al rey, el que trae los chistes a la corte. Tiene un rol magnífico. Un rol que descubre las verdades a través de la risa y de la propia satisfacción mesurada. Y la satisfacción mesurada es gozo. Y este dios Momo, que después también fue concatenado con Pan, con el mismo Dionisio, con Baco, que estaba presente siempre el elemento vino para que se pudieran dar los goces de la misma fiesta. Lo vemos repetido de nuevo en las cenas de solsticio de la masonería. Vemos que el arquetipo de la felicidad ha tomado forma en un capítulo, bueno, en un capítulo, en una agrupación dentro de la misma masonería. Y que es muy chistoso que los masones hoy en día no conozcan. Digo, los masones mexicanos, ¿no? Y en muchos casos latinoamericanos. Porque no les es propio, porque no se les dice que existe y que realmente es accesible para cualquier persona que sepa cómo buscarlo o administrativamente puede lograrlo. Tiene que ser mazón y luego tiene que entrar a la paramazónica, de la cual vamos a hablar la próxima semana. Aprovecho este corchete para invitarlos. La próxima semana, el próximo viernes, vamos a tener un invitado especial en cabina. Nuestro querido hermano René Salazar, quien es noble Shriner, parte del Diván. El Diván es el grupo administrativo que dirige los esfuerzos durante un ciclo, durante un año, de los Shriners, ¿no? En un oasis que podría ser el club, el equivalente a nuestra logia, para nosotros los masones. Y nos reunimos, los que, bueno, los Shriners se reúnen para tomar ciertos acuerdos y generar las mejores, pues, recordemos que estrategias para recabar dinero para los fondos, claro, de los propios hospitales Shriners, que hacen una labor maravillosa y de la cual vamos a hablar dando primera cuenta desde un miembro del Diván de Anese México, Anese Shriners, que es el club que existe aquí en nuestro país, del cual el mismo Porfirio Díaz fue miembro y lo vamos a tener aquí. Entonces, cuando eres mason y te metes a los Shriners, todavía existe un clubcito más. Hablando de figuras satanizadas, perdón que te interrumpa, porfirio Díaz. Exactamente. Exactamente, pero eso está peor porque ya se los satanizamos los liberales, ¿no? Nosotros somos los que los satanizamos y no fue la iglesia, ¿no? Bien, bueno, la iglesia con quien tiene broncas es con Juárez, ¿no? Esa la trae, la trae comprada, ¿sí? Y les decía, de esta orden o suborden que toma lo más granado de los Shriners, y sepan que los Shriners tienen patrullas, así se conocen a los diversos grupos especializados que tienen para la atención de los niños, para los mismos desfiles y demás. Y uno de ellos, y el más importante, son los ISCA, la International Shriner Clown Association, que es la Asociación Internacional de Payasos Shriner. Y cuando tú veas a un Shriner vestido de payaso, quiero decirte que él, él es el verdadero mazón más respetado ante los ojos de los mazones a nivel internacional. Porque es el mismo grado 33, el mismo caballero del templo, el mismo venerable maestro, el mismo gran empresario, el mismo poderoso abogado, el mismo lo que fuera vestido de payaso y atendiendo las necesidades de los niños en los hospitales para poder lograr una sonrisa. Y creo que pocos mazones tenemos esa labor y los que lo tienen la han desarrollado magníficamente y esos son los Shriners. Y de eso va a tratar nuestro programa de la próxima semana, un análisis total del cómo funciona esta paramazónica. Y bien, una vez que eres Shriner y que te dedicaste además a las labores propias, serás invitado a un grupo que aquí en México de forma muy inocente se ha manejado como muy secreto, que son los Shriner, los famosos Shriner, la Royal Order of Shriner, que es la orden real de los arlequines, de nuevo de aquellos que te traen alegría. Y tienen un símbolo que es el biliken, que es un gordito, es un duendecillo gordito. Sí, esto está en la masonería, esto está regulado por la masonería. No es parte de la masonería simbólica, la real, sino una extensión de sí misma, ya los gremios dentro de la propia masonería. Y tienen como símbolo a este duendecillo gordito, desnudo, de orejitas puntiagudas y con una coronita grande que no le queda, que tiene como divisa la alegría es rey. ¿Por qué? Bueno, pues porque sus trabajos son más, si así se les puede llamar, son más encaminados a esta carnea, a esta satisfacción del cuerpo, a donde se toma a, bueno, los hermanos que vaya, pues deciden que gozar de los placeres del cuerpo y de la carne también es parte necesarísima. Y bueno, se agremian, así ocultos, de una manera, y repito, inocente, para, pues bien, pasársela muy a todo dar, pero no tiene mayor relevancia dentro de la orden y se generan antivalores que no comparten los Shriners, que no comparten la masonería y que se enquistan dentro de la orden y nosotros no los vemos. Y están en México, masones grados 33, fornicando en estas reuniones de los Shriners. Hay denuncias internacionales de masones en todo el mundo, valga la redundancia, donde se denuncia que los Shriners hacen reuniones con este corte. Y la masonería dice, yo no veo. Y sí, en efecto, no tiene por qué sancionar algo que no está viendo cuando es un grupúsculo así de pequeño. Ese es el extremo de utilizar una institución para generar este tipo de vomitivo comportamiento al interior de una institución que busca lo más granado de las virtudes en el ser humano. Y lo tenemos también en la masonería y es tristísimo que este carnaval, que este goce desmedido y no la satisfacción mesurada, se dé en escuelas de misterio y de forma además legalísima. Y bien, le mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando, a los casi 3100 radioescuchas que en este momento nos hacen favor de sintonizarnos. Les agradecemos profundamente. Sabemos que a veces tendemos a puntualizar, tocar la llaga, pero yo creo que esta estación solo enarbola la verdad. Igual este programa. No podemos tapar el sol con un dedo. Y tenemos que hablar claro todo aquello que sea justo y esté pasando y debamos de corregir y debemos de corregirlo en conjunto. Regresamos a Verdadera Ciencia después de estos mensajes. Muchas gracias. 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 Gracias.